El Deporte y la Buena Comida 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 Si hay algo que tenemos que agradecer en Mar de Fondo Y lo decimos siempre Afortunadamente cuando nos toca recibir un premio Es que la gente acepta gustosa Venir a este programa Y hoy teníamos, me parece que al invitado del campeonato Que es Ariel Ortega Aparte un amigo de la casa Pero... Yo vine con un amigo No sé si Ortega... Yo estoy comprando, me late el corazón Creo que se lleva mal ¡Burre, burre, burre! ¡Burre, burre! ¡Burre, burre! como viene que grande el muro está igual igual que cuando lo dejé en Jujuy te acordás escuchame Diego, te explico algo en el primer corte le digo, te explico que hoy va a ser una noche más feliz del año es alta la no, cuando fue alta éramos 23 está sacitado estaba en la habitación conmigo y yo le dije el lobo el lobo vino directamente pero vos sabés que me dijeron que estaba el burro acá y quise pasar yo de autronauta si, viste me las enseñó Lucho González y al día siguiente creció, viste no, me dijeron que estaba el burro y quise pasar a saludarlo a todos ustedes también pero lo especial a él porque él volvió con Hugo como volví yo ¿sabías? pero él salió campeón yo luché el descenso tiene más vuelta que una canecita está bien está bien y le deseo a lo mejor del mundo todo es todo lo conoce el orteguita que engancha todo pero tiene un corazón que no le cabe el pecho porque yo le dije un día hablamos en la pieza y esto lo voy a hacer al público yo volvía de un momento donde a mí me había dado el doping positivo y era un pibe y todos podían decir por qué va el pibe con el viejo que dio positivo entonces yo lo encaré y le dije mirá Ariel vos sos dueño de elegir lo que vos quieras yo no me voy a enojar al contrario te voy a apoyar como ahora y él como un hombrecito me dijo Diego yo sé con quién estoy y yo me conozco a mí mismo y me asesinó me asesinó y y eso es inolvidable siempre me queda la anécdota de lo de Salta éramos 23 antes del Mundial en el 94 contra Marruecos una banda Marruecos y nada y estaba andando las habitaciones de dos en dos y quedaba él y yo él iba solo y me dice bueno anda solo y él dice no, no ¿a dónde va? se me había corrigido llenando las piezas con él ¿yo? ¿quién agarró el control? no, no yo no tocaba nada una gana una gana así pi no, ¿sabés qué estaba en la calle? ni ahí va ¿por qué? no, pero no llamaba no sabía con quién no, no, no estaba mudo aparte la gente abajo en el hotel que era impresionante y salía él y me llamaba y yo me iba y yo me iba a la putea todo y me agarraba no, no, pero el burro es un fenomeno un fenomeno porque lo que dice él a mí me pasó con carrascosas también que yo conté alguna vez que me mandaba a comprar el diario el lobo y yo no sabía yo no le compraba el diario a mi viejo entonces el lobo me dice vaya a comprar ¿me despertó? vaya a comprar el diario le dije ¿cómo? le dije ¿cómo? el diario me dijo estaba mordo chino bajé le compré crónica y le di se lo di claro yo esperaba que me lo pague y se lo pagaba el cojo el jefe de la delegación que era que estaba de la selección yo no le dije nada ni que me pague nada tenía un miedo yo me voy a acostar a dormir y me dice ya es hora de levantarse todo mal pero luego en ese momento bueno por eso digo yo que que eran otros tiempos pero el lobo era un fenómeno de tipo todos lo respetaban a muerte pero era caporales viste decía buenos días entonces tenía que levantar pero y los tiempos cambian vinieron este canigia vinieron todos los pibes los pibitos igual te tenés que adoptar a los pibes no vas a andar diciendo no porque antes se hacía así no los pibes te pasan por arriba ¿me entendés? con todo el respeto del mundo porque estos tenían todo el respeto del mundo de lo que éramos de lo que éramos nosotros ¿viste? che se levantaba a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana tenía que levantar terrible y nunca le dijiste no te le plantaste en ningún momento en ningún momento no dijiste basta viejo pero vos solo como que no el solete que tenía yo no decía sí lobo sí lobo todo no 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 para contar 16 años 16 años lo que pasa que era era no es que yo solo le hacía caso y lo veneraba o sea y el respeto ella era un respeto de Luque de Pasarela de todos los que eran ya grandes o sea no era yo solo el lobo decía pare pare la práctica y el franco perotti paraba ojo no era no era no era no 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 se casaba con nadie el lobo el lobo así derecho como la general Pa al toro le hacen parada por ejemplo Ariel vos saltás el toro está haciendo la práctica no re por la posición el colorado re dice toro no el toro te da para adelante y ya se corre como lobo comparte y vos con quien arrancaste concentrando las primeras veces porque te tocó Diego en Salta mamita pero en River con quien arrancaste no siempre lo concentré con Gallardo con el pelado de Almeida con Crespo porque con eso fue lo que en las primeras concentraciones que empecé con eso así que no con eso y el vestuario cuando vos llegaste a la primera también era había respeto o sea tenía sí sí yo siempre le cuento a Dalma y a Galina que había un número número 3 de argentino que no lo voy a nombrar porque porque me hizo me hizo cerrar el ordo como loco ¿no? yo en una una comida ya había tomado una gaseosa y claro yo comiendo quise pedir otra dije una gaseosa más otra gaseosa más te vas a tomar digo no quiero no jugó más no jugó nunca más no jugó nunca más quería el trato de cuatro era marcador de punto izquierdo qué bárbaro claro te puedo decir algo que Domu no para de hablar de las once y media y ocho está bien yo le hubiera que no, no, no le hubiera que ver la noche no, no le hubiera que ver la noche no, no tenía muchas ganas de verlo a él y bueno la verdad que hoy esto es lo máximo para mí creo que tuve la posibilidad de concentrar con él y bueno tenía muchas ganas de verlo pero bueno la verdad que feliz gracias no, yo te vi muy bien te vi bien queriendo encarar aunque independiente jugó el partido de su vida ¿cómo jugó? ¿cómo jugó? escucha Castillo parecía pelé Jairo Castillo parecía pelé no lo tocó en todo el campeonato derecha, izquierda no lo tenía dado el palo salía a hacerse ver pero era con la ley de Lordshank es una cosa impresionante si Jairo Castillo juega así independiente tiene que estar de Neubels pero es verdad es verdad porque escucha que independiente de Neubels en los primeros 25 minutos le perdonó la vida tranquilamente Jairo Castillo quería definir de zurda no, no y se dice de zurda bueno, mejor tenía que definir de zurda el negro yo dije venga a la derecha y yo estaba de zurda y vos me quiero matar pensé que él estaba diciendo que él no se esperaba este campeonato que él lo que más deseaba era no romperse o no burro nos estabas contando esto y te encontraste con el campeonato y cuando volvés es eso si yo hace mucho tiempo que no jugaba y bueno prácticamente ese año y medio ni entrené nada jugaba campeonato de barrio y nada más que eso y bueno volver así de golpe y con la presión que tenía pero bueno por suerte no me lesioné y nada y este logro la verdad que es increíble ¿te divierte él verlo jugar? Diego ¿sí? ¿te pone bien verlo? yo digo que es uno de los pocos yo digo siempre se lo comento a Fernando a Marcelo a mis hijas digo que el burro es el último el último que que podemos divertirnos o sea serán buenos jugadores los demás pero no hay no hay la chispa con la que con la que el burro nos levanta del asiento bien burro es así o sea hay grandes jugadores en el campeonato pero creo que no no son este divertidos divertidos yo creo que Ariel en la en la gambeta tiene tiene diversión entonces esto es lo que a los que nos gusta el fútbol nos conmueve ahora me quedé pensando recién quiero compartir ya quiero compartir cuando pasa eso en el 94 vos el primero que hablás es a él o en la habitación lo llamás a él enseguida lo querés hablar mirá claro él era un pibe dentro del plantel era uno más no yo lo que lo que pasa es que él fue en la selección de cuando nosotros vamos a a Salta y en la primera concentración que me toca a mí con él yo le digo le soy claro le digo mirá Ariel que esto es así tanto por la prensa como por porque él tenía él tenía técnico me parece que tenía patronal River entonces había un montón de cosas que a él no lo quise hacer falta de 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 huevos y pero sí le quería decir cómo eran las cosas a través del periodismo el coco me preguntó si yo lo había hablado y le dije que sí porque ahí a los chicos los tenés que cuidar ¿entendés? los chicos no podés meterle a a Maradona o al que sea al que sea a los chicos los chicos hay que hay que darle para adelante hay que saberlo saberlo llevar y y yo eh hago tesoro de todo lo que de todo lo que me pasó a mí cuando era pibito entonces eh Ariel después de me acuerdo que después de de del partido nos quedamos nos quedamos tomando todo algo ahí y Ariel con nosotros que era nuevito con toda la con toda la la humildad del mundo se quedó con nosotros y para nosotros estaba bien ¿entendés? antes yo eh a mí yo me quedaba con Kempes con con Ardiles con Villa con Pasarela con el Toro Gallego y yo me quedaba y por ahí venía el profe y yo no sabía dónde meterme ¿viste? pero en ese momento a mí me bancaba Mario Kempe que era que él decía algo y Mario decía está conmigo y se bajaba la presión y se terminó y claro cerraba el orto como loco si le decía yo algo me echaba ¿entendés? yo quiero preguntarte él nos contó una anécdota maravillosa el día que cobró el primer premio ¿dónde? contala Diego ¿dónde lo llevaste y hasta dónde fuiste? ¿quién te lo dio? Pipe Guayín ¿cómo fue? me dio el pipa vos habías jugado tres partidos claro yo había debutado y me iba a jujú yo estaba jugando en inferiores encima sin contrato y tenía que ir a cobrar premio de campeonato y eran como tres lucas cuatro lucas ¿viste? y yo ya había sacado el pasaje en diciembre en esta época el colectivo 24 horas claro 24 horas y me llegan al hostario y viene el pipa con Fabián Basol le dicen no, no pague elena a él después nosotros cobramos los premios me dieron la guita a mí y agarré me lo puse acá me lo puse acá me lo metí acá ¿en los huevos? ¿te acordaste con la guita? aparte iba así quieto viste me iba al baño impresionante ¿vos te acordás el premio que cobraste? que hiciste con la guita a tu viejo directo ¿no? sí, sí la plata no había mucho para cobrar argentino argentino los premios de ese momento era fortuna para mí también porque no cobrábamos nada pero yo siempre tengo la anécdota cuando trabajé en la empresa de desinfección porque iba a entrenar argentino y no podíamos no me podía pagar el viaje para de Fiorito a a a a a las Malvinas que era ahí donde practicábamos entonces tuve que tratar de trabajar con Patiño ahí en abajo del puente San Martín en una empresa de desinfección no hacíamos nada pero ¿qué hacíamos? el sueldo íbamos y desinfetábamos los edificios la canilla con un tubo atrás no, no, no pero le hacíamos escafando la duda entraba con el chico te daba todo no te daban una moneda boludo no te daban nada no te daban un centro ni a morir entonces yo el primer sueldo que cobré me la llevé a mi vieja me acuerdo y fuimos a comer a Pompeya a la blanqueada y a la pizzería cuando salimos el sueldo ya sabía que termina pero fue barro porque la llevé a comer a mi vieja bien canchero todo bien cuando salimos el sueldo estaba menos 10 se terminó que barro y ¿cuánto te laburaste en la empresa de desinfección? laburé 4 o 5 meses mentira sí, sí, sí 4 o 5 meses edificios y desinfección edificios sí te daban el edificio que tenías que ir te daban agarrar el bondi con las cosas todo con un bolso yo que nunca había laburado en nada para mí era un martirio pero también lo hacía para pagarme los los colectivos y los trenes que tomaba para ir a jugar ¿eso solo hiciste después o otro tren? no, nada más no, no olvidaba más nada no, después fuiste no, no olvidaba más nada no, no, no después encontré un burrito que se ganó la vida más o menos no, el pedido que dio todo una changa después encontré una changa antes de ir a la pausa me avisan que está mirando en Miami nos llamó recién Tiago tu sobrino el hijo del turco que pide que le mandes un beso es un fenómeno de para vos un beso del tío ahí está grande ponme una pausa ¿te quedas ratito más? si, dale si basta que no lo joda al burro no, no ahí viene anécdota burro anécdota ahora a morir se cagó con el presidente del Fenerbahce se cagó allá en Turquía no, no se escapó dijo que se escapó no crees no crees nunca tuviste miedo no, miedo no pero algún presidente cuando tenías que enfrentarte con el capo del Nápoles nada nada no, no sé uno defiende lo que siente uno si si el burro no se entera de quedarse el presidente que va a hacer no puede yo le dije a Ferlaí un día usted no puede parar los aviones que van para Argentina y lo puede hacer usted y los dirigentes así que yo me voy y yo me voy y el burro ¿y el tipo? no son ni de nada cuando te hacen firmar un contrato no te firman tu vida vos tenés que cumplir un contrato si no lo cumplís irás a otro equipo pero no te pueden obligar a jugar si vos no querés aparte jodido que es no querés jugar y te te hagan jugar igual no no le conviene a ninguno de los dos Termidor opisa este momento olímpico porque el mismo esfuerzo que pusieron otros atletas lo pone Termidor todos los días para llevar el mejor vino a tu mesa Termidor es pasión bien Argentina vamos a este programa inolvidable era cuando Paola Suárez y Patricia Taravini se jugaban por la medalla de bronce y lo obtenían de esta manera por 6-3 6-3 frente a Sugiyama y a Zagove merecían ser oro lamentablemente con las chinas quedaron afuera en semifinales el merecido bronce para la dupla argentina la emoción de Pato Taravini ya retirada del circuito profesional pausa y volvemos con este programa deluxe Maradona y Ortega juntos en Mar de Fondo estamos viviendo un gran momento pero este es un momento Rexona esos momentos del fútbol que solo Rexona puede auspiciar es transpirar solo fútbol y estamos realmente transpirando solo fútbol porque estamos con Anel acá al lado no hay más nada para agregazar en la puerta así estamos más tranquilos todos acá adentro disfrutando de la charla bueno podemos permitir cualquier cosa no no hay que contar historias anécdotas burro se va para Ledesma yo creo que hay que invitarlo con un soltero contracasado en Ledesma o no un partito con tus amigos 24 de la tarde soltero contracasado con la fresca pero eso sí 4 de la tarde 50 grados de calor si te la aguantás 50 grados burro que mamita y juegan los pibes a las 4 de la tarde eligen el partido con 50 claro si no no que cuando no juegues el partido beneficio siempre es a esa hora cuando no estás acostumbrado cagaste escuchame vos cuando empezaste a jugar fútbol profesional igual te prendías en unos picaditos con los pibes del barrio seguías jugando a torneos yo jugando en argentino tenía un equipo jugando en un papi fútbol de Lanús que fui y no pude ir más porque no agarré una trompada yo ya había jugado en primera estaba titular y tenía con Agostino con Jorge López yo me había hecho mi equipito para jugar un torneo en Lanús y agudiendo se pudrió todo porque el papi fútbol es diferente al fútbol grande ahí la tenés que pisar y pasan de largo como loco obviamente no hay videos de que te hayas peleado o que hayas golpeado a alguien no hay videos de esa época bueno si escuchame la violencia me pegó en la frente me quiero sabes Diego que tenemos acá en el estudio una pared que está dedicada permanentemente a vos que el otro día te lo mostrábamos cuando llamaste por teléfono justamente Ariel pasó por la puerta te entró cuando ves esa pared así ¿qué te genera? me genera amor me genera amor el amor de la gente el querer que uno esté bien y agradecimiento me genera mucho agradecimiento porque a la gente no le no le importaba nada iba para que yo me ponga bien para dejar su ranito de arena ahí y espectacular o sea cuando me lo contaron cuando me lo contó Claudia a mis hijas por eso te digo me despierto un amor increíble pero tranquilamente podríamos poner esto también que salió en Ole Hoy de Ronaldinho ¿no? otra vez diciendo Diego es el más grande de todos siendo bandera brasileña como es hoy Ronaldinho si vos sabés que el negro se le va a poner se le va a parar de mano si si el morrocho pero Ronaldinho vos sabés que me decía Fernando hoy que si era cierto que yo había jugado un picado si vinieron a jugar un picado con el hermano nos pintaron la cara porque vino con un hermano y con un amigo que jugaban todos los días para mi fútbol y nosotros jugábamos jugábamos cópola jugábamos otro 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 que parecía mi viejo tirabas una pared y le tiraban matones de ladrillo así las paredes eran también y nos ganaron pero ya en ese momento me había dicho que que a él lo de Pelé respetaba pero que lo que había visto era yo y bueno la verdad que un tipo barro y lo repite ahora ¿no? en ese momento me lo dijo a mí y lo repite ahora es bueno porque es un orgullo realmente porque ese es Juan bien de verdad Juan bien ese se gira fantasía todo el tiempo la quiere la quiere es lo que lo que decimos de este chabón ¿no? que cuando engancha ¿viste? pasa no pasa solo pasan pasan todos mirando la jugada ¿viste? porque es verdad yo yo le robé una frase a Roberto Perfumo que dice que cuando mira el fútbol es hincha de la jugada que no tiene camisetas y es verdad nosotros cuando miramos un partido de fútbol somos hinchas de la jugada vos fijate cuando la tiene Ariel estamos todos ahí enganchamos todos con él pero vamos todos para allá enganchamos para acá y somos todos hinchas de la jugada y es verdad eso esa es una frase que la dijo el grande Roberto Perfumo que lo adoro esta selección que ahora se desaceleró un poquito algunos critican por ahí que Riquelme alentó a la selección vos no crees no confiás que esta selección un poco más lenta juega un poco más alentó porque dijo Peckerman Peckerman porque la ralentizó la dejó más lenta pero no está más copado que sea más lente que juegue más como nosotros jugamos o como nos gusta a los argentinos enganchando frenando un poco la pelota ¿qué onda? ¿qué te parece a vos? yo creo que hay que jugar a la Argentina con el cambio de riesgo o sea a la Argentina es tirar una pared nosotros tuvimos mucho tiempo parecía que los jugadores que estaban en la selección se habían olvidado de jugar y no tiraban una pared parecía que tenía que poner una pared le daban un auto a la selección ¿entendés? ¿entendés? entonces esto es lo que lo que marcan los jugadores Riquelme Berón el Burro que saben cuando tienen que acelerar que no es todo acelerar vos si es todo acelerar traerlo a Carlegui a Ben Johnson y lo ponés de nuevo en Boca y en River y jugamos todos corriendo ¿entendés? pero el fútbol no es eso el fútbol es tocar y ser claro ¿entendés? entonces no hay yo no creo que 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 el fútbol de Riquelme sea lento yo creo que Riquelme es rápido de acá que es lo importante ahora después ponerle jugadores a Riquelme que puedan entenderlo a Riquelme en la velocidad mental que tiene claro si no es inútil que Riquelme piense a 10 y los que están al lado piensen a 6 entonces ya ahí estamos mal ya no es ni fútbol argentino ya no valió el cambio ya no ya no hacemos nada estaba pensando y acordándome cuando recién hablabas de Ben Johnson ¿te acordás cuando vino a entrenar Ben Johnson? que grandote que era ese novio estaba armado estaba armado el chabón cuando te lo presentan que pelu para caída ¿te acordás? ¿cómo era la historia? ¿cómo fue? cuando te lo presentan ¿qué onda el chabón? no, no era más serio escuchame parecía mi suegra cuando me vio por primera vez de verdad estaba serio el chabón y bueno yo tuve que entrarle ¿viste? entrarle porque claro ¿en inglés? ¿quién hablas en inglés? ni chau ¿y? y no el chabón estaba con estaba con el traductor y bueno se puso a comer nosotros lo comimos todos ¿y él? y el negro un pedacito de pollo con un pedazo de verde que no se hiciera pasto o qué ¿y usted? saquito yo fui bueno así y el negro saquito todo bien una figura espectacular y bueno cuando dijo voy a entrenar se acabaron las paradas se acabaron las paradas no, fue terrible duro ¿no? el entrenamiento durísimo durísimo bueno las salidas que tiene lo mismo que la tiene un fiasillito era una cosa que viste y aparte yo lo vi entrenar al negro que se ponía cualquier cantidad de kilos y hacía sacaba o sea la explosión ¿no? que tenía él y después con las piernas y después me hacía a mí el repiqueteo tiene que ser así 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 claro yo hacía así viste día y día viste cuando yo con todos los jugadores y yo conmigo el negro hacía tac, tac, tac y siempre las piernas claro para la salida que tenía no pueden no pueden dudar hay algo en lo que coincide en los dos que se les gustó por el boxeo porque vos hasta entrenaste boxeo como para poder armarte en la jugada de roce a ver otro fanático boxeo algo que también está muy relacionado al fútbol él dijo Gustavo de la hoja a mí me encanta de la hoja también de verdad no, no tiene los guentos ¿te acordás? ¿sabes que tiene los guentos? la última todo no estoy nervioso está calado un round ¿te acordás cuando jugaste contra él el partido de todo si jugamos en cancha de River un River Boca pero yo salí en el primer tiempo me parece lo echaron a Estrada al final del primer tiempo si me sacaron a mí y entró el corte y pasó Juan Gómez ¿sabes que tiene los guentos? ¿sabes que tiene los guentos? ¿te puteaste con la estrada ese día? ché Diego cuando jugabas era más pendejo ¿también te boqueaban? ¿saltabas dentro de la cancha o era más tranquilo? yo mirá nunca te apuró alguno que ya tenía años en primera le dije le dije pero dale callardo que sos más feo que yo le dije uno de Huracán y fui y le dijo al árbitro me está diciendo feo me está diciendo feo ¿qué querés que te diga? y el árbitro el árbitro y yo después del partido de ayer maradona de mala persona porque me dijo que soy feo es un boludo es un boludo lo sabe todo el país porfantela porfantela no diga nada ¿me entendés? pero soy muy evidente a mí si me dicen feo en la cancha digo grande me decilo acá nomás es verdad no una anécdota de perfumo de perfumo jugábamos en cancha huracán con River perfumo mariscal toda la historia y bueno River tenía un equipazo jugaba luke jugaban todo y River hacía la chica la ley del orzai entonces yo en una que me despierto hago así y lo veo al mariscal de frente ¿y? y quería enganchar para atrás y hago así y se la tiro te juro se la tiro la hago así se la tiro para la derecha para salir y me pegó acá me tiró caí 50 metros viene Roberto y me dice ¿no es cierto que no tenés nada nene? le digo no Roberto le digo ¿estás bien del pie? ¿cómo? ¿estás bien del pie? le preguntó ¿estás bien del pie? le preguntó sabe la patada que me dio y me dijo lo siento que estás bien nene yo le digo Roberto te hice algo el pie le juro por Dios cada uno cada uno que encaraba Roberto hacía tac o pelota hombre o sea no pasaba bueno en ese momento Roberto era el alma de río o sea yo me acuerdo que en la cancha Luque gritaba todo venía Roberto el corno y decía tirada segundo palo segundo palo Roberto decía salimos salían todas la tarde una personalidad de la puta yo me acuerdo que fue el partido que yo jugué contra Roberto fue una maravilla verlo jugar verlo verlo con esa personalidad para mí es como jugar con alguien que el fútbol interpreta de una manera maravillosa eso para mí fue el mariscal él y el peruano Meléndez también claro ahí sí y yo en esa época te marcaba acá nene toda la vida pero cuando vos arrancaste porque se venían había mucho veterano con Ucevic Ucevic también me dijo ¿verdad? sí Ucevic también el tucumano que es un tipo bárbaro pero que también me pegó una patada en el entrenamiento y me dijo vamos que acá los chicos no lloran yo no estoy llorando pero tenía una gana claro porque los profesionales vos a los profesionales no le podías tirar un caño tirarle un caño era como decirle hijo de puta viste era así no le podías tirar un caño y bueno venían y vos ibas a patear venían los profesionales hacías tac y pasabas de la luz te venían y te insultaban todo sí señor decíamos todo pero Cali ya estaba hecho ya lo delito todo el otro día vino Pasculi y recordó el día de los cuatro goles a Gatti que jugó ese día claro toda la semana previa ahí sí le faltaste respeto todo no pero ¿sabes lo que pasa con el loco? que el loco ese día me la hizo muy bien el técnico que tenemos nosotros Miguel Ángel López yo no había visto el diario en La Nación La Nación o La Razón no sé bueno uno de esos dos salió un reportaje de Gatti diciendo que yo era un gordito que yo no era no era lo que decía la gente no era lo que decía el periodismo y fuimos a la cena y viene Miguel con el diario y dice lea esto lea yo la era gas con tranquilidad que me caracteriza dije la concha y bueno lo leí se lo dejé y Miguel después de cenar me dijo tengo que hablar con usted sí pero esto es cosa de juego no es cosa de juego le dice acá usted tiene que tiene que sacar la cara como le va a decir este este arquerazo los arqueros también lo tienen como yo este arquerazo le va a decir esto a usted mire mire si le va a decir esto a usted no Miguel tranquilo pero tenés una vena yo que me explotaba casi así y al otro día me viene a levantar nos viene a levantar Miguel también pero de nunca ¿por qué le dijo esto Gatti? oiga usted va a salir a la cancha inflado por la presa claro la manija la manija la manija que me dio yo estoy estamos haciendo los capitales y pasa el loco por atrás mío y me dice Diego nada y bola y bola entonces hacemos el cambio de bueno el saque y todo yo digo ahora le hago el gol al loco y le pongo la pelota acá de bolito y le hago el primero y voy a buscar la pelota el segundo el tercero el cuarto y bueno y después fue joda ¿te dijiste algo o no? no, no él en uno de los tiros libres me dijo cuando yo pasé me dijo mirá que yo no dije nada bueno me sirve igual ¿cuántas tenía adentro? ¿cuánto? cuando te dijo mirá que yo no dije nada ¿cuántos tenía adentro? ya era digo cinco a uno eso es eso antes eso es eso antes no, no pero fue una desestarde que vos le pegás al arco y y es gol yo esa tarde para mí fue mágica porque ah, tuviste pocas así, ¿no? no, pero en Argentina es lindo yo recuerdo los dos goles al Pato Filó en gancha de River con Argentino y recuerdo los cuatro goles a Boca en gancha de Vélez eso me lo me lo acuerdo como si fuera ahora el Negro López me acuerdo de ese partido el Negro López dice me dan el tiro libre yo había errado un penal con River en cancha de River me había atajado el Pato para Argentino sí y el gráfico había salido que yo costaba 10 millones de dólares y que me quería el Barcelona entonces jugamos con River y claro el referente cobra un tiro libre a borde de área y el Negro López le dice claro porque no vale 10 para dónde le compró este Fao acá y le dice dice no fue Fao dice bueno no no ves que este es un penal también y dice bueno pero el referente yo con la pelotía el Negro le decía no pero yo le cobré un penal y le erró agarré metiste en el libre gol y el Negro dice viste que te dije porque cobraste el Fao porque cobraste el Fao le decía el Negro toda la mitad de la cancha gritando el Negro claro porque vale 10 para ver por eso lo que no ahora mintió el Negro JJ las cosas que contó o era así las cosas que contaba en tu época también no 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 mintió para nada aparte la verdad que los quiero felicitar porque lo decía antes Gastón el Negro está un buen tipo está un buen tipo que es muy difícil que el Negro se abra nosotros tuvimos varias charlas varios whisky de por medio y el Negro se abre porque el Negro es muy 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 celoso también de lo que es la historia del fútbol y acá se se abrió y me encantó me encantó porque contó lo de Pirino que para mí es maravilla no me salió dijo no me salió tiró todo a la mierda pero no me salió eso es maravilloso ¿me entendés? ¿y de tu época qué había? ¿Tavita García era el más jodido? no yo con sí las concentraciones con Miguel pero no era no era éramos mucho más mucho más quedado ¿me entendés? ¿ah sí? sí ¿qué se eran? se eran ¿las almohadas? algunas no algunas algunas yo me acuerdo cuando nos vino a apurar la hinchada de boca ¿cómo? la hinchada de boca cuando nos vino a apurar ¿la candela? la candela yo estaba esperando estaba por hablar con la clave pero había teléfono en un celular estaba hablando estaba hablando el mono perote así con los pies arriba el mono y hablando el chaval y yo estaba esperando y ves uno que va le baja los pies al mono así y se lo tira el mono se lo tira ¿qué hace? traj le arranca el teléfono yo tengo que hablar le digo yo tengo que hablar yo tengo que hablar no hagas esto le dice reunión reunión con todos ustedes porque nos vamos a matar ¿qué era el abuelo? no, no uno que era así se entraba por la puerta entonces dice no, para acá lo están dando todo y viene el abuelo el abuelo tiene una pistola arriba del ping-pong estaba jugando el ping-pong y yo así mira toda la reunión y empezaron no, porque vos viste a Rivolsi a Pancho Sá no, porque nos matábamos que esto y Pancho decían no, viste Pancho tiene la guitarra viste más bueno más bueno que Pancho no, yo no vos no, porque vos fuiste a gritar el gol a la hinchada el otro día del campeonato anterior tenían pica no sé y yo quería defenderlo o sea vos recién llegado claro, yo recién llegado yo a la hinchada argentina que era era brava pero no era así escuchame el 5% pero a la hinchada argentina no venía a apretar al contrario nos daba para adelante y yo era muy bien no, no no y claro yo no entendía nada y viene el abuelo y empezó a hablar y le dijo no, porque acá nos ponen huevo que esto es el otro porque vos eso es esto vos eso es el otro aló caporales, viste a los más viejos entonces tanto yo le digo pero que es esto viejo vamos a ganar o que no la puede apurar que no van a quedar trompadas dijo vos no nene a vos te debemos todo vos vas a hacer que el capital y vos no quiero que te metas en contra de eso porque lo vamos a matar todo y a vos no le vamos a hacer nada para hacerte abuelito tienes razón abuelito tienes visitas tienes visitas ah la mierda entonces que hace turco juntándolo todo es una barra no de acá para arriba no está muy bien está muy bien está muy bien no está bien está bien ¿qué tal el truco? el pelo corto va a llorar de tela que lindo el turco yo le quería le quería preguntar al burro porque ya contabas la historia con lo de marijal cuando vos le metás el cabellazo al arquero a van der sar que onda te había provocado te había escupido o algo porque si no si te provocó te provocó con holandés ¿cómo le casaste? ¿qué tipo te provocó? no tiene problemas con el burro la casa toda la casa toda ¿cómo fue? fue intintivamente yo me caí pensé que el árbitro iba a cobrar penal y no sé lo vi ahí me levanté y escuché que me decía de todo y yo me levanté le quise romper la boca pero al final no lo toqué y bueno no lo tocaste no llegaste lo que pasa hay que decir hay que decir para el honor a la verdad que nosotros nos perdimos por el burro para ese campeonato que no nos comamos que el burro vamos a echarle la culpa al burro que le metió una pelota de 70 metros la bajó Berkant y lo hizo un gol cuando haces un paso adelante y quedaba Berkant y la mujer quedaba Berkant y la Germux si Berkant estaba así viejo la bajó entre medio de los dos centrales y hizo un golazo pero acá nos ponemos la historia de que el burro por el burro abandonada escuchame si nosotros hacíamos dos pasos adelante quedaba Norzai y Berkant ¿sabés que quedó muy grabado también este año cuando Bielsa cuenta lo que vos le decís después de la eliminación en Japón que vos te sentías responsable porque esos partidos vos ya los habías ganado o los habías sabido si, si bueno cuando terminó el partido quedamos afuera la verdad que fue uno de los días más tristes de mi vida porque ver llorar al técnico como estaba llorando mis compañeros verle la cara que todos estábamos llorando y bueno la verdad que no tenés consuelo y bueno ¿vos lo viste llorar y te la acercaste en el historio? si, si yo fui el primero que lo fue a a consolar si no, a consolar porque yo estaba peor que él así que pero fue un momento muy duro pero fue difícil y ahí ¿qué le dijiste? nada creo que todos nos sentíamos responsables de ese partido queríamos ganar y bueno no se nos dio pero bueno creo que cada uno íntimamente se sentía yo íntimamente me sentía muy responsable de de no haber podido hacer algo más como para para ganar ¿no? ¿puedo venir un corte? ¿te cae un ratito más Diego? ¿nos va acá? yo hasta las nueve tengo tiempo vamos corte estamos charlando en este mar de fondo increíble vamos nos vamos al corte para recordar los 30 años de la consagración de Vilas que cambió la visión de la Argentina acerca del tema muy bien muy bien muy bien ¿no? ¿no? formación del doctor ahorro sigue dando buenas noticias porque doctor ahorro vende medicamentos de calidad internacional con hasta un 75% de ahorro más que en cualquier otra farmacia además recordá que durante el mes de noviembre presentabas tu carnet junto a la receta y tuviste un 30% de descuento adicional en más de 40 horas sociales y prepagas bueno todo diciembre igual escuchaste bien un 30% de descuento adicional durante todo el mes de diciembre ¿dónde? en farmacia del doctor ahorro mirá ¿por qué farmacia del doctor ahorro vende al más bajo precio? porque farmacia del doctor ahorro compra directamente sus medicamentos al laboratorio productor evitando intermediarios adquiriendo grandes volúmenes disminuye sensiblemente el costo de los mismos de esta manera ofrece al paciente productos a bajo costo y calidad internacional cumpliendo con los requisitos solicitados por el animal farmacias del doctor ahorro es igual pero más económico y recordá que la compra más inteligente es aquella que te da la mejor calidad y el mejor precio la mejor noticia la trajo Cési Rufa nos trajo una máquina de fotos ya está listo estamos eso nosotros también nosotros también y quiero mandarle un gran saludo y beso a mi hija y a Marcelo que están mirando mar de fondo en casa quiero mucho a mi hija la amo mira Marcelito más o menos más o menos más o menos más o menos y a Fernandito y a Fernandito escucha eso es eso en casa aunque hacía aunque hacía pero y a Fernandito pará pará decí al Turco García que venga unas palabras boludo no estoy todavía al lado de Diego boludo dale lindo ataque ¿no? lindo ataque ¿no? para tener un equipo escuchame cuando a Fernandito voy a dirigir unas palabras a Fernandito no a Fernandito también Fernando es una fiel es periodista no, periodista escuchame yo digo que el periodismo el periodismo como lo hacen ustedes es un periodismo bueno ya que no cagan a nadie que le dan diversión a la gente le dan por eso todos venimos acá Gastón y y a Alejandro también le digo lo mismo si se hicieran muchos programas así tendríamos dificultad en elegir los programas pero este programa es para hablar de cosas lindas no agredir a la gente contar anécdotas ¿entendés? acá no hay ninguna violencia acá no hay ninguna ninguna agresión después vas a otro programa y por ahí te cagas a puteada eso chame eso no es no 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 es bueno a mí me gusta esto poder compartir con los amigos nada más por eso Fer eligió la carrera de periodismo deportivo y para mí está perfecto pero que él sepa sepa bien lo que dónde dónde va a ir ¿no? o sea aunque tenga una línea de conducta que la tiene ya de por sí como persona hincha de río todos tenemos defecto gastón bueno turco Diego contó Diego contó el momento que enfrentó el nacimiento y se muere ¿no? el nacimiento y se muere me está matando escucha me contó cuando le enfrentó al mariscal a perfumo le metí una patada acá al pecho segundo enganche le metí una patada al pecho y lo levantó ¿estás bien nene no? le dijo y lo levantó burro para ahora falta la tuya momento que metiste el primer enganche en la primera práctica ¿contra quién? ¿quién te puso los puntos? y en primera y después el turco ¿te acordás? ¿quién? el Pipi Guay sí llegó lo gambetí así media larga y llegó media destiempo y me pegó una patada por acá y nada y me levanté y seguí y no cobró ni furt estaba el técnico pasarela siga, siga viste o sea aquí está un dolor bueno ponías debajo me dijo te duele no es que es verdad pasa eso cuando te dirigen a práctica no te dicen nada ¿no? y yo tuve técnico a Bilardo y lo ganaban los suplentes lo ganaban 1 a 0 y jugábamos a la sista a ver si le empatábamos a ver si no podíamos arribar no pasaban por la mitad de la cancha viste cuando te agarran esos partidos que no están ¿qué más? si hablás del narigón y de los mirados para que ahora estoy mejor está mucho mejor Cheturco contame enganche yo enganche yo te voy a contar del McAllister me di una patada ven por acá ¿el Colo? y no ¿quién es McAllister? no, Colo no dije Colo dije ¿el Corki me vas a matar? no yo no digo este no cae yo me hace el Corki el que se le va a jugar el Corki no 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 pero soy amigo del Colo una anécdota una anécdota del Colo no, no es verdad vos sabés que yo le decía el Colo es un fenómeno de tipo pero el Colo el Colo no lo ha matado no, no, no no, no yo digo yo digo la verdad y lo que yo lo que yo le decía es que McAllister tuvo un mérito enorme de jugar en primera división y al nivel que jugó no te olvides que McAllister vino conmigo a clasificar a la selección argentina a Australia y McAllister nunca lo viste triblear nunca un tiro libre nunca un caño parejo era un tipo parejo era un tipo parejo pero de verdad y tenía dos piecitos así dos manitas así dos solotitas así escuchame pero boludo no lo maté no lo maté está formando para que pará pero con allá boludo de puta de puta es verdad escuchame no 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 te digo es verdad y jugó en Boca en Boca con un nivel de la puta madre jugó en la selección argentina jugó en Racing jugó bueno un montón de equipo importante esa noche Dang dale dale si te queremos escuchar dale que pasó y otra roja viste roja que no se alimentista me pegaba a la patada y me dice que yo te perdone el derribe ricardo roja te pegaba y te decía que Dios te perdone el negro el negro vene el negro vene te pisaba la rodilla y te hacía así decía la rodilla a solano y me venía a romper la pelota te lo abandonas te juro por Dios lo dejó llegar a solano y le hizo atletas de cristo y me pasé un programa con un muchacho cuando fuiste a jugar cuando te llaman a jugar el repechaje complicado duro porque se ha sido un gol caballo ni vamos al repechaje para vos estabas en la cancha en 5 a 0 cuando te cuando te fuiste cuando te fuiste de la cancha sabías que se venía el pedido ya te fuiste diciendo bueno con el traje de otra vez superhéroe no no yo lo que pasa que esa selección no nos olvidemos que venía de ganar 30 y pico de partido había ganado copa américa con un buen rendimiento ese día fue un un legatombe importante porque no se clasificaba porque la selección venía bien nosotros con el empate estábamos estábamos adentro y bueno yo me fui a mi casa pensando de que bueno que esto se tenía que revertir porque la argentina no podía quedar afuera del mundial después de haber hecho la la eliminatoria que había hecho argentina con el empate estaba adentro vino vinieron los colombianos que se despertaron ese día pues bueno consiguieron nunca más nada y nos dejaron afuera pero después yo con el profe echeverría que que dios lo tenga la gloria porque ese sí que es un fenómeno de ese fue un artífice muy importante del 86 y con él que estaba con bacile me vinieron a ver me vinieron a ver él y el panadero me parece que como me quería ver me quería hablar y ahí ahí donde yo le dije la idea me parece que que me quieren y bueno ahí sí porque no había cuando la selección de basile ganaba y estaba distuta el cholo estaban leo rodríguez estaban tanto yo disfrutaba también y de buena primera estaba otra vez yo para para hacer alguien dentro de la selección argentina yo te quiero preguntar ya que estamos esta noche de anécdotas y vos te dabas cuenta dentro de la cancha contra brasil en el 90 que los primeros minutos no estaban pegando un baile jodido o estabas tan concentrado y metido en pedir la pelota estás con el tobillo hecho pelota el tobillo así pero igual te da cuenta que era un baile complicado lo que se venía con el brazucca nunca sufrí tanto la cancha y porque nosotros no podíamos pasar la mitad de la cancha brasil achicaba nosotros agarramos la pelota no no nos metían tres contra uno lo sacaban la pelota y encima jugaban bien y nosotros no estábamos un segundo más lento que ellos ellos llegaban siempre baldo llegaba siempre baldo era terrible bueno lo único que nos llegaba era el abranco y vos te hablabas con alguno de tus compañeros le decías loco mirá lo que está pasando claro no pero en ese momento alejandro bueno le podías decir nada a tu compañero porque tu compañero no te puede decir nada a vos es como es como estar desesperado para agarrar la pelota y no podés agarrarla nosotros yo me acuerdo que en el primer en el primer tiempo lo único que hicimos es meter un contragolpe con canigia que hizo gol y lo alumnaron pero después era el ruido de travesaño de palo es verdad viste goico hacía papi y el arco hacia ti careca solo con goico baldo que desbordaba cuando agarras esa pelota y en caras y vas y vas ya lo venías viendo lo venías viendo digo porque a cani y otra pregunta si es cierto existe la la mitología del fútbol dice y alemán o no lo quería bajar es mentira el que no me puede pegar a mí sabe quién es el sheriff dunga claro porque le echas la culpa a porque no me pudo tirar a mí pero intentó tirar es claro si él me tira todo el cambio pero yo me la venía en velocidad y le puse camión música mío también escúchame y claro como alemán jugaba conmigo en el napoli le metieron la le metieron en la historia esa claro de que además no me quería el que me tenía que bajar a mí en la dunga pero cuando no me pudo bajar entonces cuando no me puede bajar dunga los brasileños se vienen para adelante y ahí cuando me pasa la flecha lo ves cuando me pasó la flecha que con los pelitos así y que chao dije cuando vino roberto roncha me iba a decir que le pasó para tener las piernas y yo en el piso porque me habían pegado una palabra en el piso decía patea patea cali por favor y la hacía le hacía así y cuando le cacho y la tiró yo claro yo estaba y querían hacerme con todo y claro venía careca alemado cuando venía a canecas y si ese día el doctor madero me quería infiltrar y no podía entonces yo agarré y le metí la aguja así porque él estaba la la carne y la sangre toda coagulada pero a los 10 minutos del tiempo ya no sentía nada era un dolor impresionante que no podía me duró 10 minutos mucho dolor mucho dolor mucho dolor tenía es que yo no me podía calzar no podía calzar tenía una pelota número uno así era todo el tobillo mío pero no me van a sacar del partido era era muy lindo jugarlo era muy lindo y aparte lo de lo de blanco lo veías cabecear en la barrera no y si me decía a mí boludo me decía digo pero claro estaban todas las dos y tomó un branco y venía a tomar baldo venía a tomar todo lo bueno viste y yo decía y va al banco le digo checa y yo le digo bajo no baja barro y la linda claro se salvó cari que se la volván pero yo quería baldo yo a baldo le decía le juro se dio un punto justo porque blanco agarró y yo sí está y viste blanco se la tomó toda parte y después íbamos los metros estaban los dos metros y yo me siento adelante y blanco sentado delante y me hacía desde el micro frente me hacía y me hacía voy y yo le hacía todo bien todo bien a caliente a caliente lo quería matar ese era el que puso la droga y él decía Y yo dije, no, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, claro. Qué listo, no, no, qué listo. ¿A quién? En Arrecife se encuentra Blanco con Galín. En Arrecife. Bueno, bueno, está bien, te equivocaste, no, 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 no. Y ya no te cuento más. Nada, dale, boludo. Y yo dije, Blanco, ahí está Galín. Y yo decía, Blanco, ahí está Galín, lo pateó la... Sí, lo quería... Sí, lo quería... Más tarde, verdad. Sí, y yo tenía, yo desde el Mundial ese, con Blanco no me hablé, no me hablé nunca más, porque yo tenía una buena relación. Feliz. Pero bueno, viste, este... Pero mal, tenía una buena relación. Escúchame. Alguien picó un roinor, viste. Escúchame, Diego, en la semi vos ya tenías claro que iba a estar Italia, por lo menos, muda en ese estadio con nosotros. Tenías claro que iba a ser así. Sí. Yo me desgarro, yo me desgarro con Italia el día anterior, me pedí el tirón acá, jugando el partido de fútbol. El Ricardo me decía, no podemos ser tan molu. Y es verdad, yo me da el tirón acá el día anterior al partido, cuando hacemos el reconocimiento de la cancha y el partido toda la cancha. Y bueno, me la banqué, pero también los cacotearon en el rancho de una manera importante. Pero la reacción de la gente fue tremenda, no hubo un solo silbido, no hubo nada. No, estaba muerto. Yo, esta te la quiero contar porque mi amigo el Moncho Monzón, viene, estábamos bajando todo, estaba el tipo de la RAI que hacía para todo el mundo. Y me viene a hacer el transportaje a mí, todo bien. Yo digo, sí, está bien, ustedes jugaron bien, pero la pasamos nosotros. Entonces yo me voy para festejar con los muchachos y viene el Monzón y me levanta así, ¿no? Y viene el Zenga y me dice, viste Diego, dice, esto es injusto porque nosotros tenemos que haber pasado. Y yo le decía, sí, Zenga, quedás tranquilo, vos tenías que haber pasado, pero ahora andás de tu casa, le dije. ¿No? Entonces dice, no, pero esto es injusto. Y agarra el Moncho Monzón y le dice, ¿qué querés, peleás? ¡Trac! Mira, por mi dos hijas. Yo así, ¿qué vos querés, peleás? Le dijo. Y yo le dijo, no, no, tranquilo. ¿Sabés que no entendió el castellano mejor que a mí? ¿Sabés cómo se fue? Y el Moncho sacó la cocina y hacía, ¿viste? Bien cancha y yo le digo, grande Moncho. Claro. No quería, se lo quería comer. Porque el Moncho creía que me estaba diciendo algo a mí y viste feo. Y yo lo estaba cargando. Me decía, qué injusto que es el fútbol. Sí, le digo, la verdad que si te hagan que haber pasado, te va a dar a tu casa. A dar a tu casa. Qué historia. No, terrible, terrible. Yo lo tengo grabado de eso del Moncho porque tenía una remera que no se podía romper de ninguna manera. El Moncho es todo fibroso, ¿viste? El otro dijo, qué, qué, con quién me meto, dijo, ¿viste? Dentro de día viajé con Bilardo en un avión y nos quedamos charlando. Y sabés qué contó, que me pareció maravilloso. Dice que después entró de mucho tiempo, que en el 86, en la final, no la terminaba más Arpifilo, porque se quería quedar con la pelota de regalo. Claro. La tenía siempre lejos ustedes. Sí. ¿Sabés? ¿Te enteraste? De verdad, sí, así. Picaba, picaba para allá y le venía de cierto. Y el Chabón quería la pelota. Seguía acá con la pelota. Qué botón. Contra los ingleses, el gol es la mano de Dios. Vos te hacés el vuelo y te vas pirando para el banderín del córner sin mirar al árbitro. No, 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 no. En realidad, o sea, lo relojías a venir. Miro al línea yo. Al línea, pero no al árbitro. No, al árbitro, dos veces. Al árbitro y al línea. Y cuando yo lo veo correr al línea, salgo, viste, gritando. Y después lo que voy a referir, que pasa corriendo, mirando al línea, dije, vamos todavía. Y yo le gritaba siempre a mi viejo y a Coco, a mi suegro, que estaba mi ex-suegro, que estaban arriba de todos, que yo los veía. Y le hacía así, le hacía así, ¿no? Y le hacía que con esta mano, ¿verdad? ¿Viste? Claro. Y mi viejo se había dado cuenta seguida, Coco también, que había sido con la mano. Che, y la última. Pero sabés que el que no se aviva es el arquero. Como el arquero, no se aviva. No se aviva. Claro, el que le dice es Fenway. Fenway le dice a él. Y después él la vende, como que él se dio cuenta de todo, viste. Ahora le hace un reportaje y dice, sí, porque Maradona no es digno de un mundial porque se fue con la mano. Se la tira adentro, ¿sabe cómo? Y dice, dice, no, porque yo me di cuenta enseguida, mentira. El que le dice a él que fue con la mano es Fenway, que viene atrás mío. En el estuario le dio cuenta. Otro mito, que es de la mitología del fútbol, que dice que no te tumbaron porque no quisieron. Porque son caballeros jugando fútbol cuando arrancás en el segundo gol. La patada que me pegó en el último cuando la fui a... Perdón, el gol en contra. 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 Te tiraron una patada complicada, ¿no? No sabés, me rompió todo ello. Pero el festejo no me iba a sacar nadie. Claro, y yo a ti me pegó acá y dije, uy. Pero ¿sabés cómo salir corriendo? No importa. Qué linda, loco. Qué linda. Que nos cuente esto él, boludo. Que nos cuente esto él. Llame y nos va a Galíndez que es dueño de Mila Negros. Oh, Galíndez tiene un montón. ¿Qué? Cuando encarás contra... En el segundo gol. Ya encarás contra el arco. No, Valdano dice que... No encaraste para el lado del arco. Valdano dice que... Yo lo tengo a Valdano acá. Siempre. ¿Cómo puede ser que te des cuenta? Explícame un buen venido. Yo te digo. ¿Sabés por qué tengo a Valdano acá? Porque el libro es Fenway. Y Fenway está así. Haciendo el abanico. Venía para mí, iba para Valdano. Venía para mí, iba para Valdano. Pero pará, si vos tenías la marca acá y la marca acá y Fenway que estaba allá. ¿Cómo hacés para ver dónde está Fenway y lo que haces? Porque yo voy a cargar al arco. Yo voy a cargar al arco. Y yo veía la camiseta blanca que hacía así. Entonces, yo lo veo a Valdano. Si yo cuando... En la última y en el último pase, hago así y le engancho a Fenway. Que Fenway me mete la mano. Pero yo en velocidad me lo llevo. Y después... El arquerazo de Shilton también. Y después parecía una galica. ¿Viste cómo salió a cargarme a mí? No, el último enganche es terrible. Claro, porque yo hago que hago y la corro un poquito y quedó con una bolsa de papa acá. Y después, bueno, Bacher que me metió esa pata en la pierna derecha. Y el negro Enrique que dice que te dio el pase gol. Sí, pero es solo. Que es otro negro Enrique. Es un otro negro. En la final, en la final, había una tipa, fui con toda el control antidoply, había una tipa que tenía un corte de acá a acá. Entonces agarra y yo veía que el negro, ¿cómo está? ¿Está bien? Y la mía hablaba en inglés. El negro bien, el negro bien en inglés, ¿viste? Y todo eso. Estábamos con Briegel, con el Checho Batista y Briegel. Estábamos ahí esperando, nos daban cerveza sin alcohol para que pilláramos todo. Entonces me dice el negro, ¿digo? Dice, change. La mía estaba con un corte, se le veía toda la carne, era impresionante. Entonces el negro acepta, se le saca la mía, dice, nada. Cuando se la da, la mía empieza a sacarse toda la cadena. Y el negro decía, sí, está bien. Vieron a los maridos, se armó un quilombo. ¡Armó un quilombo! El negro le decía, marido, no, change, change, change. Le decía, change, 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 y dale acá. Claro, mira, 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 el oro, todo el oro. No, el negro, cambiándolo, que me dice. El negro, un peró, pero estamos todos pentejando con la medalla, todo. Y dice, che, tiene que venir, dice, agarra la medalla. Y dice, ¿será de oro de verdad esto? Es un maestro. Inolvidable. La hinchada lo que pide es Agona de Galindes. Vamos a ir al corte y nos contamos a nuestro bloque. Dale, dale, vamos. Acá los tres tienen que tener de Galindes. Los tres tienen que tener de Galindes. Vamos a pausar y seguimos con el maestro. Vamos a pausar viendo a Guillermo Vilas. Que hace 30 años se consagraba en Australia. Después vencer en la final a Ile Nastase. En 5 sets, 7, 6, 6, 2, 3, 6, 3, 6, 6, 4. Yo en el ranking estaba octavo, estaba atrás. Estaba como 8 por ahí. O sea, lejos de meterme entre los primeros. Y ahí gano el abierto de Suiza y estaba contentísimo. Y voy al siguiente torneo que era Holanda y lo gano también. Y digo, más contento todavía. No voy a Estados Unidos, llego a la final del otro y lo pierdo. Y digo, bueno, no importa. Y el siguiente lo gano de nuevo. Y así empecé a ganar toda una seguidilla. Y termino entrando al torneo de maestros que no tenía puntaje para eso. En julio estaba muy atrás. Y lo termino ganando. Así que fue todo un estado de gracia que tuve. Y así llegué a este partido. Nunca había jugado. Todo me vino en cuatro meses. Entonces, todo eso no lo quería perder. Y estaba todo el tiempo chequeando que hacer las cosas bien. Y dicho sea de paso, muchas gracias por el caluroso aplauso que me dieron la llegada. Que fue muy emocionante. Que vacío, que noche estamos pasando. Tremenda. 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 Las sorpresas que da la vida y la televisión. Galindez. ¿Tenés alguna de Gali para acordártelo? No, yo estuve poco con Galindez. Estuviste poquito. Pero tenés un mundial entero. en el Bobson College callate vos perdón no parás yo no tengo no se puede contar Iván Velasco no, yo si no, yo le digo le digo estaba Claudia estaba mi hermana con el marido entonces no podíamos zafar de ninguna manera entonces cumpliamos con Claudia creo que cumpliamos mil años de estar junto con Claudia y le digo oh Mark el chico de Barcelona le digo ¿no tenés donde podemos robar un chivo o algo? viste, yo para pirar ¿entendés? entonces todo sí, barba vamos el pibe de Barcelona me guía al ojo y todo bien y yo sí, yo tengo un lugar viste, yo tengo un lugar para ir a pagar un chivo con eso del otro está abierto el tolva entonces el le digo vamos a robar el chivo le digo Valinde le digo vamos a robar un chivo ¿entendés? le digo ¿viste? sí, sí claro y yo la Claudia para mañana amor le digo robamos un chivo y venimos yo para ir a una discoteca sí, sí sea tranquilo estábamos por salir estábamos todo bien todo arreo vestido ya la habíamos sí, todo ya la habíamos ya la había convencido la Claudia y a mi hermana estaba convencida sale Galinde afeitado saco y corbata le digo le digo loco ¿qué haces? ¿qué hagas? le digo vos sos boludo ¿qué haces? no sabes que vamos a robar un chivo vos vas a venir de saco y corbata no maestro yo creí que bueno ahorita vos me hiciste así hijo de puta qué barbaridad no y otra otra estábamos esta y nada esta y me voy claro estábamos durmiendo con la Claudia yo jugaba con el Real Madrid el primer partido en cancha de Barcelona y el loco estaba era un jueves ya estaba durmiendo el loco dice yo voy a salir digo voy a ver una chica que esto que noto se va y era la una de la mañana que ella me despierta me dice Diego Galíndez le están pegando entonces yo agarro el teléfono hola loco hola Diego me están pegando me están matando no sabes me están haciendo mierda por favor vení yo agarro me levanto me pongo un buzo así nomás con zapatillas le digo a Gabriel que estaba conmigo a almorza le digo vamos que lo están matando a Galíndez y vamos con con un catamarqueño que tenía un amigo a la pasada entonces Claudia queda con el Chino Vallejo llamando a todos los argentinos para que vayan a la discoteca viste para dar una mano llego a la discoteca todo así y le digo y mi primo ella bien le digo escuchame una cosa recién no hubo una pelea acá no le pegaron a mi primo no si tu prima está tomando un vaso un vaso árbol no está así yo digo bueno entramos los tres ah Galíndez así le digo Galíndez vos sos boludo te haces bien maestro la hice bien ¿eh? ¿te viste? como la hice ¿eh? le digo ¿qué le hiciste? dice ¿escriste que estamos juntos te hizo salir? le digo yo estaba durmiendo hijo de este le digo te voy a matar te voy a matar no me diga no me diga no me diga no me diga así será que todavía no termina esta yo me lo quería comer yo jugaba me veía en una discoteca un jueves jugaba con el Real Madrid el sábado era un garrón pero ¿qué pasa? Claudia se quedó hablando con el chino y el chino avisó a todos los argentinos para que vayan a la bancada de Galíndez para que vayan a la bancada de Galíndez lo estaban matando supuestamente yo lo mando a la puta que nos parece bueno se pone mal loco cuando salimos había argentinos por los palos con Itacas no le sabía decir perdón no podía decirle perder y este hijo de puta y se le digo yo me puedo quedar anda a la puta que te parió como te gusta nos has hecho pasar una noche extraordinaria está con la gente que querés este además nos ayudaste a hacerle un regalo a alguien que siempre se portó muy bien con nosotros sí y a quien este programa particularmente quiere mucho que es ariel y quién no lo puede querer a él ariel no tiene bandera de verdad yo si no iba a nivel y quería venir un poquito a boca no me tengo que reconocer gastón que hay jugadores que no tienen que no tienen camisetas en el caso de canigia caso de ariel no tienen camiseta vamos a decir la verdad porque ahora el nivel somos todo hinchas yo estaba en aparte de yo jugar en la lepra y saber lo hablamos recién con ariel que tiene una hinchada espectacular estamos todos pendientes yo en cuba pendiente de que hacía newell como estaba ariel que que decían que decían la semana y el toro y el toro pero merece el toro se lo merece porque está le está haciendo creer a todos los argentinos que él no era el segundo de pasarela él era un técnico ya ya para agarrar un equipo y lo dice los logros que tiene los logros que tiene el toro como tipo como como motivador vuelves al toro en el yo yo me a mí me hace acordar mucho a lo que fue mi paso por la por los por el banco de suplentes siendo técnico me hace acordar mucho a mí es el toro vive el partido como hay que vivirlo como hay que vivirlo edito para despedirnos este vas a venir algún día con fidel argentina juntos los dos y no sé que no sé si querrán y no sé realmente realmente no sé lo otro día fue un poco chivo cuando tireli se caía al asiento de fidel viste yo lo miré con mala cara a ver si no me dejan entrar por allá no sé cuántos cuantos cuantos hombres que tengan huevo pueden diagnosticar el jefe está muy bien está muy bien sabes que yo le contaba a claudia que cuando le pasó eso cuando se cayó que lo ve porque está le da el reflejo de la luz y sale catapultado para adelante y se rompe la rodilla y el hombro yo no sé cuántos cuantos hombres que tengan huevo pueden diagnosticar en el momento de caerse como lo hizo él en el momento cuando lo sentaron dijo tengo un fracturado el hombro y la rodilla le hicieron la placa y tenía fracturado el hombro y la rodilla un hijo de puta un maestro y no lo quiso que le sacara la rótula estaba partida en siete pedazos y le hizo reconstruir toda con microcirugía terrible así como nosotros como nos sentamos con voy te pedimos que nos cuentes cosas este te escuchamos todo está todo el estudio escuchando a ti toda argentina de américa viendo el programa cuando te sentás con él no te pido me cuente las cosas que te cuenta pero le pedís a ese te cuente cosas del che o cosas de su vida ese que nos cuenta nos cuenta de cuando estuvo en la montaña pero con el fidel hablaba mucho de política exterior de política del mundo hablamos mucho de el innombrable de eeuu porque cuando fidel fidel yo lo conté cuando estaba clinton que me vino a ver hace dos años estaba clinton dos años y pico y le dije que que juguetito este lo que tiene de eeuu dice el que viene en tres veces más hijos de puta que es el que está ahora así que mira como la vez como la de venir y que si nosotros los argentinos de nuestra argentina mira él él ve la argentina en un en un pozo en un pozo muy muy grande que van a necesitar el me lo dice que va a necesitar de de argentinos que no sean corruptos de argentinos que sepan sepan el el problema que tiene argentina él como yo estoy de acuerdo de acuerdo si vos no tenés argentinos que pongan huevo que pongan realmente el honor y la nobleza en para para salir adelante yo creo que esto no existe te quiero decir que nos seguís haciendo feliz en serio de verdad todo el tiempo todo el tiempo digo y nada es tu casa este lugar y gracias por habernos dado esta alegría y nos veremos que te diga sé que no sé si a dios para 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 tener tenemos unos pequeños presentes para vos este vas a ir a ver a boca el viernes por supuesto un perfumé de la gente del midway gracias silvio honesto y carlos que te mando muy amable los anteojos de avia y el reloj que para el watch que se va a darme para allá mismo querés decirnos algo más lo que tengas no no yo gracias muy feliz otra vez no gracias gracias por 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 hacer el programa que hacen de verdad se lo digo yo los miro siempre entretengo mucho que tengan una feliz navidad y un año 2005 espectacular mejor que este realmente y le le quiero decir a todos los argentinos lo mismo que tengan una feliz navidad y un año 2005 como quieran los argentinos digo vos querés decir algo veníamos hablando en la camioneta de de bloomberg que hoy si hoy teníamos que hablar de bloomberg pero era de gala y no quiero decirle a bloomberg que estoy con él que la lucha por su hijo es la lucha que tenemos todos los padres con nuestros hijos y qué a mí cuando yo llegué a buenos aires me dijeron se politizó mucho a mí no a mí no eso no me importa a mí lo que me importa es bloomberg defendiendo al hijo muerto esto los que tenemos hijos vivos y los queremos mantener vivos para toda la vida creo que lo entendemos muy bien a bloomberg a mí eso de política o que es lo que lo que lo quiere meter en política o lo que se quiere meter con bloom con bloomberg en la política eso a mí no me importa eso es eso será un problema de los demás yo yo le digo al padre el padre que nadie le va a poder devolver el hijo le damos un aplauso nos vamos al corte y en el próximo bloque lo despedimos de ariel lo dejamos y la digo nada de corazón al maestro bueno ahora que estamos más tranquilos todo me encantaría saber el que piensa sensaciones nunca me lo esperaba creo que fue algo un sueño como el sueño que viví con él de estar a los 20 años en la concentración y bueno yo creo que después de ahí lo vi una vez o dos veces más y bueno y hoy lo vi por después de hace tanto tiempo porque lo querés tanto tiene un especial aprecio por vos también él porque la verdad no porque o sea porque lo querés y por qué crees que él te quiere por lo que habló él porque lo que contó y lo que yo conté creo que es fue mucho en ese momento él se comportó como me trató como uno más siendo lo que era él con con la edad que tiene y con la edad que tenía en ese momento y lo que genera diego no así que la verdad que la humildad que tiene yo lo amo porque como persona más allá de lo grande que es como como jugador de fútbol creo que lo que más aprecio de él es el ser humano de él bueno nosotros no vamos a empezar a despedir tenemos unos presentes para vos también para el turco se lo vamos a dar después porque lo fueron a buscar los chicos arriba yo quiero decir esto que me llegó un mail que se muda a Dalí quiero felicitar a Alejandro nos mudamos crecimos un poco y nos mudamos a unas oficinas que Ricky eligió a las oficinas que tienen 400 metros cuadrados todos crecemos que crezca crecimos un poco estoy muy contento de verdad porque hemos crecido y este año también hace un año muy bueno para como el burri salió campeón también nosotros con los chicos de Dalí salimos campeones la verdad no se nos fue bárbaro la mano de Ricky que la verdad que a mí me cambió la vida Ricky sinceramente es un antes y un después en mi vida estoy enamorado de Ricky no en serio ese tipo me cambió la vida él sabe muy bien que hay un antes y un después en un antes y un después en mi carrera en la carrera de Dalí y yo creo que también para Ricky también soy un tipo muy capaz Ricky está terminando el año lo quiero decir la verdad que hay un antes y un después en mi vida este de la artística desde que lo ve a Ricky y a mí también me gustaría decir algo vale de sí porque o sea si bien es cierto que son muchos los protagonistas por no decir todos que que acceden siempre venía al programa me parece que lo de marcelo palacios como productor periodístico es para para destacar un aplauso más allá de que diego fue el que pidió venir acá estábamos cenando con diego cuando cuando le pasé con gastón para que lo gastara un poquito y me preguntó ¿y quién va hoy? le digo igual gurro ortega el gurro y ahí puso carita como viste como diciendo ¿me invitás? el gurro y si le caemos viste dice ahí con picardía le digo dale ¿qué te parece? bueno y ahí empezamos a meter el operativo diego con orteguita alguna vez fue diego con carlito ustedes ¿te acordás que estaba carlito acá? no lo conocía carlito carlito no lo conocía lo conocía acá no, 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 no es fácil también tiene esos gestos eso es lo que lo hace distinto exactamente vos también sos distinto gurro y la verdad que en serio vos sos un jugador sin bandera mira que uno yo amo a boca y vos sos river en sí en esencia y sin embargo hay un aprecio porque yo creo que mucha gente o la mayoría el que no el que diga que esto no es así yo estoy casi seguro que por dentro sabe que la verdad es esa vos sos un tipo sin bandera vos sos querido por el fútbol en general yo te aseguro vos vas a la cancha de boca hoy por hoy te sentás y ves un partido tranquilo no, mirá el partido lo que quieras pero no te pongas la cabeza de boca te lo pido por favor no te pongas yo sé que una experiencia que tendrías que vivir te lo pido Diego escuchame una experiencia de eso no se alegó escuchame dejame decirte esto vas a lo que es salir con 50 mil azules y oro ahorita no no te gustaria no, 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 yo estoy de ahí hay que llenar de la calle hay que quire los colores si bueno pero eso se pone no, 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 no te voy a para y otra yo bastante quilombo hay que disfrutar de momento Y otra más, a propósito de disfrutar este momento, en un momento Diego no iba a venir, después que dijo que se había copado, dijo, no, no, salió campeón, cómo, si vamos a ir, no, que es su noche, es la noche que él tiene que estar, que es para Ariel, no, vamos a ir y nosotros le vamos a robar el protagonismo que tiene él, o mirá lo que pensaba Diego, es impresionante. Lo que lo conocen a él como persona, creo que saben lo que es él como ser humano, así que tiene estos gestos que, bueno, se hace querer más todavía, ¿no? Nosotros te queremos felicitar por tu campeonato, le damos un aplauso a nuestro invitado de hoy, que ha sido Abilito. En serio, verdad, vos también que es un grande, un grande. Y a un tipo, tenemos los presentes, tenemos relojes de Padel Watch, perfume de Midway, anteojos de Deivor que están buscando los chicos, de Avia, perdón, de Avia, y Jindel Legend, Daddy. Y otro tipo que le ha dado mucho al fútbol, el Turco García. ¿Cuándo vas a dirigir Huracán para llevarlo a primera? No sé, nunca me llamaron. Hoy la... ¿Perdón? Nunca me llamó Huracán. ¿Y está mal eso? No, no, no está mal, no sé por qué, pero nunca me llamó. Hoy la mona está por llorar, Maradona habló de Carrascosa y vino el Turco García. ¡El Turco! ¿Cuánta alegría te dio? ¿Cuánta alegría te dio el Turco? Y vino una persona que quiere mucho a la mona simplemente a conocer a Diego, que no lo vamos a mostrar porque primero nos mostremos porque también queremos mucho. Bueno, está el moraligero para despedirnos con todo. Mañana voy a traer un querido amigo como es Carlos García, un gran cómico que se va a Mar del Plata, y también vino Tucán, Tucán que nos vino a traer los tacos que nos mandó. El amigo Zapala, está por ahí Tucán, se fue Tucán. Dejó los tacos, y mañana viene también la Mississippi. Bueno, mañana la Mississippi. Porque Zapala nos mandó tacos. Zapala nos mandó tacos, pero mirá, se lo vamos a agradecer contigo. Ahí está Tucán, vení, Tucán, vení. Porque Tucán aguantó otra noche, mirá lo que nos trajo Tucán de Zapala. 100 dólares cada uno vale esto, va a tener un raro. Hola, Tucán querido. Mirá lo que nos trajo. Acá está. El de River y el de Boca. Con la inicial. Te cuento que después de haber hablado con Cambiazo, bueno, todo esto, decían mitad Cambiazo, mitad Zapala fue ese programa. Lo llamé al decidente y me dijo él. ¿Cómo se agarra? Así. Bien. ¿Me ves a mí jugando en la Dolphina o no? Vamos, vamos contra los piedras, loco. Vamos, vamos, loco. Vamos, para vos, Pablo Arbín. Cagón, para vos. Puto vigilante Arbín, tomá. Sí, Arbín está con la Dolphina. Exactamente. Le vamos a pasar por encima. Te digo, le vamos a matar los caballos a los piedras. Le arma un despeloso. Qué bueno, no es así. Vamos con la Dolphina a morir. Y Arbín sabe muy bien que vamos a ir a morir, eh. A morir, le vamos a borcar los caballos y le vamos a colgar unos árboles. Sí, Arbín es fanático, está siempre. Gracias a tú, Canenselio. Gracias a tu Zapala. Y al amigo Zapala. La relación que estuvo con Cambiazo fue... Tremenda. Se separó, me dijeron, ¿es cierto o no? No. No, aparte, escuchame. GR. Esto es... No, está bárbaro. ¿Sabés el asado que me hago el domingo, loco? ¿De barca, por de puta? ¿Sabés que esto viene de Malasia? Ale, Ale. Ale, esto es de Malasia. ¿Cómo te ve? ¿Cómo lo querés? Esto es Malasia. ¿Lo querés seco o jugoso, Gastón? Está bárbaro. Esto es Malasia, ¿eh? Esto es Malasia. Exactamente. Nos vamos a ir con el Moralejero. Burro, pasá buenas fiestas. Y disfrutá. Sos campeón otra vez. Estás tocado con la varita, negro. ¿Cuándo se va a terminar ese culo a todos? Y comprá el baño acondicionado a tu vieja, no se rata. Comprá el baño acondicionado. Ya se lo compro, ya se lo compro. Ya, ¿no? Nos vamos con el Moralejero en este programa inolvidable que hemos tenido. Inolvidable, realmente. Es uno de los grandes programas del año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ti, a ti, a ti. Lo tengo que hacer rápido a todos ustedes. Pero quiero contarte algo. A ti, a tus invitados y a tus colegas de trabajo. Ya que han recibido hoy tantos regalos con estos invitados que nos han honrado, voy a hablar, se acercan estas fiestas, de la persona que es la encargada de repartir los regalos. ¿De quién? De Papá Noel. Creo que es el momento ideal. Lo iba a dejar para mañana o pasado tal vez, pero creo que hoy era el momento, si usted me lo permite. Cuéntenos de Papá Noel. Papá Noel, ustedes saben que él viene de Polo Norte. Sí. Y aquí es donde sufre muchos inconvenientes porque el tipo viene abrigado, se viene con los renos. Y acá lo primero tenía que llevar un regalo a Villa Domínico. Así que agarró a Venida Mitre, los renos transpiraban, el de la nariz roja estaba, imagínense cómo estaba. Y él decía, jojo, feliz Navidad. Los renos decían, jojo, y la... No, le decían... ¡Jojo, jojo, jojo! Y ahora fue, le dijo uno de los renos, fíjate si en el baú hay una ganzúa para poder darle a la puerta principal. Entonces saltó, tiró el paquete porque era grandote, saltó. Y cuando saltó y quiso encarar para la puerta principal, le salieron al cruce de dos Roweiler. Tuve que pegar media vuelta y hacer como 50 metros, partida baja y saltó, entre la verja que saltó malo. De los perritos le quedó un poco como deshilachado el traje. Dijo, vamos a ver si hacemos una táctica. Los renos le empezaron a contar un par de historias, unos chistes de animales. Y él casa el paquete y se va por la puerta trasera. Era un lavarropa que le traía a la patrona. Cuando lo quiere entrar, nota que la puerta trasera era angostita. ¿Era cortita la historia? No, era angosta. Ya termina. Entonces él quería y veía que no podía entrar. Está como visitado el Morales. Sí, y esto es un día de excitación. Y ve que no puede entrar semejante aparato. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero acá a la señora le tengo que dejar algo, a esta familia. Va a donde estaba el trineo y ve que tenía una cajita con un bello collar de oro y diamantes. Y eso le va a gustar también. ¿Oro y diamante? Sí, sí. Pero, como era un paquete más chico, logra entrar, lo deja y sale, ¿no? Con misión cumplida. Y aquí viene la... Te hago una pregunta, Moralejero. Por favor. ¿Cuál es la moralija, Moralejero? Si hay que meter el paquete por atrás, siempre preferirme más chico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!